El de mañana será el octavo partido que jueguen colombianos y polacos, pero será el primero de carácter oficial en un campeonato del mundo. Primero se jugaron cinco partidos en Colombia, con un saldo de un triunfo, un empate y dos victorias para la selección de Polonia. El quinto partido se jugó en Cali y lo ganó Colombia. Después tuvieron que pasar muchos años, hasta 1990, cuando Colombia se estaba preparando para el campeonato mundial de Italia. Goles de La Gambetta, Carlos La Gambetta Estrada y de Arnoldo Iguarán, dos goles por uno. Y el partido que reseñaba Mauricio Posada en 2006 en Chorzó, en Polonia, cuando nosotros no teníamos chance. Pero allí ganó Colombia, en ese amistoso, con anotaciones de Elkin Murillo y de Luis Ernesto Alneco Martínez. Un gol que es muy recordado porque el Alneco Martínez hizo gol de arco a arco. En total, Colombia le ha marcado a Polonia nueve goles y ha recibido igual cantidad, pero el de mañana es el primero de carácter oficial.